Así será la primera visita de K.R.M. Bursin de Lofi Sinder en España. El actor protagonista de la serie éxito llega de la mano de la moda. La serie turca, Lofi Sinder, nos trajo no solo la cultura de su país, sino que nos acercó a actores de la talla de Kerem Bursin, quien cautivó al público generando que miles de seguidores aclamen por su presencia en suelo español. ¿Qué es la serie turca? El actor turco escuchó el llamado de sus fanáticas y es por ello que a fines del mes de octubre visitará España, en el marco de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Kerem Bursin se convertirá en su embajador, es por ello que desde el 21 al 23 de octubre nos acompañará en este evento de la moda. Por el momento no se tiene certeza si Kerem Bursin vendrá acompañado de Hande Ersel, pero se espera que las medidas de seguridad sean extremas. Es por ello que desde la organización ya tienen todo cronometrado para la llegada del protagonista de Lofi Sinder. Como detalle podemos decir que los eventos y desfiles se celebrarán en el recinto Expo Melonera situado en Maspalomas. Solo pueden asistir invitados, entre los cuales se puede esperar que asistan algunos periodistas, pero en su mayoría serán personas relacionadas al ambiente de la moda. Según lo informado por la producción de este evento, será transmitido por la TV de Gran Canaria. Por su parte, desde la organización aclararon que Kerem Bursin de Lofi Sinder decidió no conceder entrevistas a los medios. Sin embargo, esto no es definitivo, pues lo más probable es que el actor cambie de opinión con el transcurso del evento. Sin lugar a dudas, es sorprendente la pasión que Kerem Bursin generó en el público. Es por ello que se espera que muchos fanáticos de Lofi Sinder lo acompañen en las puertas del recinto donde se celebrará este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!